De estas montañas de guerreros sale más de la mitad de la heroína mexicana que se vende en la costa oeste de Estados Unidos. El cultivo de la amapola es ilegal, pero para unas 50.000 familias guerrerenses es el único ingreso para comprar jabón, azúcar o útiles escolares. Es el caso de Alejandra, quien vive con sus dos hijos pequeños. Tuvo suerte, pero los otros siete y su marido han emigrado ante la falta de opciones. Todos vivimos lo mismo aquí en la montaña. Mis papás lo seguían sembrando y así hasta la fecha lo sigo sembrando con mis hijos. Su parcela queda a más de una hora de camino de cualquier acceso vehicular. Aquí esperan cosechar este año dos kilos de goma de opio, lo que a valor de mercado representa unos 2.000 euros de ganancia, su único sustento. En Guerrero hasta los niños trabajan en los campos de amapola después de la escuela. Así se raya y ya le dejas que lo dejas, ya sale solita su lechita. Como está el sol, lo seca. Lo recoges con un cuchillo, lo metes en la bolsita, lo vas enrollando así, se hacen bolitas. Y a eso se vende. Al procesarla de cada kilo de goma, los cárteles extraen 400 microdosis de heroína que viajan hacia el norte desde dos puntos principales. Acapulco, la capital de Guerrero e Iguala, donde hace dos años desaparecieron 43 estudiantes a manos de las autoridades coludidas con el crimen organizado. El campesino de un lado es víctima de la violencia del narcotráfico, del otro lado el campesino es víctima de las instituciones. El año pasado el gobierno mexicano ordenó destruir 85.000 plantaciones ilegales en la región. Ante ello, los campesinos abogan por la legalización del cultivo de amapola para uso medicinal y que México pueda producir morfina, una propuesta inviable. Nunca una empresa privada invertiría dinero en un territorio en donde sustancialmente no hay carretera, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay policía, no hay ley, sino la ley que hace el crimen organizado. Los campesinos no tienen elección, son el eslabón más débil de una cadena de narcotráfico que llega hasta los consumidores del país más rico del mundo, Estados Unidos, el mismo donde emigraron tres de los nueve hijos de Alejandra.